Realizan exposición sobre las farmacias populares. En la sede de la Junta de Vecinos de La Foresta, se realizó esta charla para dar a conocer las farmacias populares, las cuales ya algunas comunas cuentan y otras van en vías de tener una farmacia popular para sus habitantes. Uno de los expositores fue Fernando San Román, alcalde de Tocopilla, quienes ya tienen una farmacia de este tipo. Bueno, a iniciativa del Partido Progresista, también de la Junta de Vecinos, nosotros hemos querido, aprovechando que yo me encuentro de vacaciones en este momento con mi familia, hacer un pequeño alto para poder hacer una charla y difundir nuestra iniciativa, que es la farmacia popular de la comuna de Tocopilla. Esta es una iniciativa que parte primero de la comuna de Recoleta y que muchos municipios de Chile, uno de los primeros fuimos nosotros como comuna de Tocopilla, en imitarlo y sumarnos a esta iniciativa, porque es una iniciativa que realmente va a impactar en la calidad de vida de los ciudadanos, porque nos permite entregar remedios, que son de un uso permanente, enfermedades crónicas que afectan a muchas familias en nuestro país, a un precio, pero considerablemente más bajo. Estamos hablando de una décima parte, en algunos casos, del valor, y a veces es más bajo incluso. Remedios que en el mercado tradicional, en las grandes cadenas de farmacias, tú los encuentras a 50.000 pesos, aquí pueden estar a 5.000, a 6.000 pesos. Es una diferencia abrumadora. Lo conversamos recién con algunos vecinos, ellos traen los remedios que consumen, y en esta farmacia popular, si se implementa, se puede encontrar un precio considerablemente más bajo, lo que impacta en la calidad de vida, porque les permite acceder a esos remedios, y poder hacerse el tratamiento, pero sobre todo en su bolsillo, en su economía familiar, y que es tan necesario hoy día. Hay gente que tiene pensiones miserables, de 80.000, 90.000 pesos, no les alcanza, y esta iniciativa va a ayudar mucho a esas personas, que no tienen grandes ingresos. San Román añadió, que al impulsar estas farmacias, con valores mucho más bajos, impactarán positivamente, la calidad de vida de las personas. Es una iniciativa que impacta directamente en la calidad de vida de la gente, porque nos va a permitir acceder a remedios, que son de un uso permanente, que son enfermedades crónicas, que tienen muchos adultos mayores, y otros sectores de la población, a un precio, pero tremendamente más bajo. Entonces eso les va a ayudar notablemente, va a permitir que los pocos ingresos que tienen los trabajadores del país, los jubilados de nuestro país, puedan alcanzarle para otros bienes, para otros servicios que ellos puedan acceder, y que hoy día a lo mejor están un poco vedados, porque a veces los adultos mayores, o los trabajadores de nuestro país, tienen que elegir entre hacerse el tratamiento, alimentarse, cubrir gastos de arriendo, gastos de alimentación, porque simplemente no alcanza para todo. Entonces esto viene a ayudar mucho en la economía familiar, en el bolsillo de cada uno de los ciudadanos, de los pobladores, ya sean trabajadores, ya sean jubilados. La clave para las farmacias populares, se basa en que los municipios, adquieran los medicamentos directamente en la cena vast. Lo que hay es que las farmacias hacen lucro, y que bueno que lo hagan, pero eso es un problema de ellos, nosotros tenemos que como Estado, como municipalidades, buscar alternativas para ofrecer remedio a un precio más bajo, y lo que hacemos es adquirir directamente el Cenabats, mediante un convenio, central de abastecimiento de medicamentos, y comprar directamente algunos laboratorios, e incluso al extranjero si es necesario, la ley lo permite, y encontrar precios que nos permiten entregarlo después a un precio de costo. Nosotros no hacemos lucro como municipio, nos estamos cobrando un valor extra, lo que hacemos es cobrar el valor de costo. Si el remedio a nosotros nos cuesta 100 pesos adquirirlo, y 5 pesos el costo de traslado a operación, lo vamos a entregar a 105 pesos. En cambio una cadena le cuesta 100 pesos, pero le agrega el lucro, le agrega la ganancia, y te lo vende después en mil pesos. Eso es lo que tenemos hoy en Chile, que hay un lucro exacerbado, con cosas que son básicas como derechos, los remedios, la salud de los chilenos, y eso está bien, bienvenido que ellos hagan lucro, que ellos hagan negocio, pero nosotros como municipalidades, que también somos el Estado, tenemos el deber de buscar alternativas para nuestros ciudadanos. El presidente de la Junta de Vecinos, La Foresta Santa Laura, Marcelo Roa, destacó la visita del alcalde de Tocopilla, y llama que acá se hagan los trámites para una farmacia popular. Bueno, primero que todo, estoy feliz, me costó cualquier cantidad poder contactarme con el alcalde de Tocopilla, porque tiene una agenda muy escopada, bueno, estoy feliz porque él viene de Tocopilla, del norte, y la idea es implementar una farmacia popular acá en Milipilla, yo he tenido un seguimiento bien profundo con respecto a las gestiones municipales, y quiero decir claramente que al parecer la farmacia popular, que en algún momento se habló que se iba a hacer, no, ¿por qué le digo esto? Me metí a una página fundamental, y justamente aparecen las farmacias que están implementadas, en el caso de Recoleta, Viña del Mar, La Pincolla, y algunos que están en la lista de espera, y en la lista de espera no aparece a Milipilla, curiosamente. Entonces, esto es una manera también, no solamente de ilustrarnos con respecto a la farmacia popular, sino también para que los vecinos y las vecinas que tienen enfermedades crónicas, puedan tener acceso a estos remedios, a muy bajo costo,